Tú que vives en otras pieles y que te metes en diversos personajes muy distinto al Dr. Pedro Sierra y tú te metes en otras pieles, ¿cómo es tu proceso para entrar y salir de esas pieles y volver a ser Pepe Sierra o Pedro Sierra? Mira, para ser actor lo primero que se necesita es una mezcla perfecta entre inteligencia y sensibilidad. En el momento en el que tengo que llorar, un actor entrenado sabe a qué botoncito tiene que darle. Mucha gente cree que a Heath Ledger lo mató el guasón. A la hora de tú entender y disociar la personalidad de un médico o estudiante de medicina en el tiempo o lo que sea que haya sido en ese momento, ¿cómo disocias ese muchacho que viene de padres sureños, que son gente que le gusta que las cosas se hagan derecha correctamente y que entiendes tú que te estás haciendo un profesional académicamente y te conviertes entonces, aunque sea para la pantalla, en un tigre del barrio? ¿Qué pregunta tú me has hecho? Probablemente una de las preguntas más inteligentes que me han hecho en los últimos 15 años en conversaciones. Señores, bienvenidos a esta entrega de Cinemag. Nosotros, complacidos de llegar a sus hogares con este contenido que es muy especial el día de hoy. Nosotros tenemos a una figura importante del arte dominicano. Como pudieron ver, nosotros recibimos aquí el día de hoy a Pepe Sierra. Pepe, así te recibimos en Cinemag. Nosotros tenemos esta plataforma para hablar de cine, para hablar del séptimo arte. Y quién más idóneo para seguir la serie que estamos haciendo de entrevistar a figuras importantes del cine dominicano que al actorazo dominicano, Pepe Sierra. Gracias, Iván. Para mí es un honor. Así es. Nosotros hemos visto el crecimiento de Pepe Sierra en el cine dominicano. Un arte nuevo, un novel arte aquí en República Dominicana. Es una industria que viene creciendo. Y que gracias a figuras como Pepe hemos visto el potencial que tiene el cine. Gracias a actores como Pepe. Gracias a actrices importantísimas que tenemos en República Dominicana. Gracias a directores que han sido parte de las películas en las que ha estado Pepe. Y muchos elementos. El cine es un asunto complicado, complejo a la hora de hacerse. No basta con un actor o un director. Hay un equipo entero que tiene que ponerse a unas para que esto funcione. Queremos hablar de la filmografía. Pero antes, ¿de qué inspira a Pepe Sierra a hacer cine? ¿Qué te inspira a hacer un crossover que, como vimos, empezaste en teatro y sales ya de esa experiencia y bagaje que tienes en teatro para dedicarte a hacer cine? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te inspira? Mira, yo, como te había comentado, de niño ya tenía esa sensibilidad para transmitir emociones. Inicio en la iglesia, en unos dramitas, esos dramitas que se hacen en los grupos de la iglesia, y me vivan bastante bien. Y yo crecí con la conciencia de que tenía una habilidad para actuar, pero no lo veía como algo factible, lo veía como un hobby. Ya en la vida de adulto, algunos amigos se van relacionando con el mundo del arte. Específicamente uno se inscribe en la Escuela de Bellas Artes, y él me dice, mira, tú tienes talento, ¿por qué tú no entras a la Escuela de Bellas Artes? Empiezo a hacer teatro, me iba bastante bien haciendo teatro. Cuando digo me iba bastante bien, era en el desarrollo del arte teatral. Económicamente era nulo en ese momento. Pero en un momento empezamos a desarrollar una obra de teatro muy compleja de un francés que se llama Bernal Marie Cortés. La obra se llama La noche justo antes de los bosques. Y haciendo la publicidad, Iván Herrera, director de cine y de publicidad, pasa por el set y me ve. Lo que yo no imagino es que se estaba preproduciendo puestos para mí. Me evalúan para el personaje, caigo en puestos para mí. Para todo actor de teatro, hacer cine es importante. Porque el cine es como un barco en donde tú mandas tu imagen muy lejos y tú no sabes lo que pudiera pasar. Es un sueño verse en la gran pantalla. Y así se fue dando, trabajé muchísimo para que ese personaje saliera bien. Y a la gente le gustó. Y de ahí en adelante me siguieron llamando. Justo aquí tenemos el póster de puestos para mí. Ay, ay, ay. Y estamos viendo a Cacheo, ese personaje que se convirtió en la luz de esa película. Hablando de la construcción del personaje de Cacheo, ¿qué tuvo que haber vivido el actor, el hombre? ¿Cuál es la sapiencia, cuál es la experiencia que debe tenerse para poder encarnar un personaje tan particular como ese? Mira, para ser actor, lo primero que se necesita es una mezcla perfecta entre inteligencia y sensibilidad. Eso yo lo obtuve en mi familia. Sin embargo, el lugar donde yo crecí, en Alpes de Villafaro, yo nací en Lomina, pero me crié en Alpes de Villafaro. Rodeado de ciertos personajes muy pintorescos, porque el tigre dominicano parece como que lo hacen en molde. Es como de verdad, es como que imprimen, todos tienen los mismos objetos, las mismas inflexiones, caminan igual, visten igual. Entonces, yo veo a estas personas y voy metiendo en esa mochilita de recursos actorales los códigos. Entonces, al final, era poner la inteligencia, la sensibilidad y el bagaje de experiencia a favor de Cacheo de la mano de uno de los directores más importantes de mi carrera, que es Iván Herrera. Así es. Pepe, hablando de la construcción de ese personaje, por ejemplo, estás cogiendo lo que pasa en el barrio, en la barriada, eso se vive, se va viendo. Eso queda en el ADN del actor ya impregnado, es un recurso ya que tienes. Entonces, a la hora de tú entender y disociar la personalidad de un médico o estudiante de medicina en el tiempo o lo que sea que haya sido en ese momento, ¿cómo disocias ese muchacho que viene de padres sureños, que son gente que le gusta que las cosas se hagan derecha correctamente y que entiendes tú que te estás haciendo un profesional académicamente y te conviertes entonces, aunque sea para la pantalla, en un tigre del barrio? Bueno, ¿qué pregunta tú me has hecho? Probablemente una de las preguntas más inteligentes que me han hecho en los últimos 15 años en conversaciones. Mira, para el actor a veces desdoblarse es un descanso, un descanso de sí mismo y de los pesares con los que cargan. Ahora, mientras yo soy cacheo o mientras soy gogó o mientras soy relámpago, yo hago una pausa de Pepe que puede durar los dos minutos del acción corte o puede durar una hora y media si estamos en el escenario. Puede ser que yo descansaba de mí mismo entregando mi cuerpo y mi psicología a una circunstancia que está puesta en papel. En eso lo explotaba a más no poder, obviamente ya con un proceso tecnificado, pero con un área de fluctuación que me da espacio para ser libre de ser otro ser humano. El varón sensual del cuarto de Josué. Ese póster que tenemos es el cuarto de Josué, una película comiquísima donde Pepe interpreta al varón sensual. Háblame de eso. Un youtuber. Tú sabes que estamos en la época en la que todo el mundo puede decir lo que sea siempre y cuando tenga acceso a internet. Está una dama femenina. Primero su flow personalizado. Un saco de actitud y el verdadero símbolo del poder. El varón es un consejero de seducción que está seguro de que sus tips funcionan. Yo lo pongo mucho en duda eso. Sin embargo, él lo dice con tanta seguridad que pudiera convencer. Está diseñado el personaje para que sea uno de los personajes más cómicos de la película. Y así lo trabajamos. Cosa más grande, dicen por ahí. Pepe, mira, hay varias cosas de tu carrera que son muy loables. El hecho de lograr interpretar personajes que ya tienen una impronta muy poderosa en la sociedad. Porque ¿quién se atreve a interpretar un relámpago Hernández? Ay, 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 ay. Igual felicidades también para Manny, para ser un Jack Veneno. Son gente que están tan marcados que sabemos los recovecos de cada cualquier cosa. Y poder sobreponerse sobre eso. De hecho, hubo un escándalo porque el que interpretó a Bob Marley fue un inglés y la gente no quería porque no, porque no era, no lo daba. Entonces, asumir un personaje como ese y hacerlo también que la gente lo reciba y que vea a Relámpago Hernández en tu piel y a Yaveneno en la de Manny, ¿cómo fue ese proceso de asumir y convertirte en ese personaje? Mira, todo eso se remonta a hace cerca de 10 años atrás, 9, 8, donde sale un teaser, probablemente el teaser más impactante de la cinematografía dominicana, que fue el teaser de Veneno. Fue un corto, digamos, que se hizo para poder vender la película y recaudar los fondos. Eso creó un nivel de expectativa tal que todo el mundo se estaba volviendo loco por la película y el gremio por trabajar en la película. O sea, eso fue una locura. Nunca yo me imaginé, te lo juro, que yo iba a trabajar en eso. Sucede que Tabaré fue a ver Pueto para mí y el personaje de Cacheo, en cierta manera, lo impresionó y él dijo, este tipo me puede hacer a Relámpago. Pero había varios problemas a solucionar para hacer a Relámpago. Primero, Relámpago era mucho más alto que yo. Tenía la piel más oscura que yo, la voz más grave que yo. O sea, el trabajo actoral que yo tenía que hacer era bestial para salirme de mí para hacer a Relámpago. Pero Tabaré creyó. Cuando yo sé que estoy en el proyecto, que es literalmente el proyecto más esperado, yo empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar ese personaje. Trabajaba, recuerdo que Tabaré me dijo, yo necesito que su mirada se vea vacía, como un tipo que el sufrimiento le consumió el alma. Y yo empecé a trabajar eso, a trabajar las inflexiones, a trabajar la corporalidad, a sistematizar a Relámpago. Se lo llevo a Tabaré y él me dice, por ahí es. Y ahí empiezo a darle más forma, más cuerpo a eso. Porque yo sabía que no podía, no podía, como dice el dominicano, diparatear. Relámpago está ahí en YouTube. Relámpago está muy vivo en una generación que todavía está viva. Entonces, tenía un compromiso bastante grande. Y eso, lo de los compromisos, yo lo asumo como lo que son compromisos. Viendo la seriedad con la que tú asumes los roles que recibes, que aceptas, vemos una especie de disciplina actoral que se ha formado de una forma o de otra. Ahora, antes de pasar al próximo teaser, al próximo póster que tenemos para hablar de otra película, quiero que nos vayas diciendo de cuál es esa inicial formación actoral de Pepe en Teatro. Mira, la Escuela Nacional de Arte Dramático, ahí yo estuve de la mano de Jafe Cerulli, Nápoles Calderón, Miguel Ramírez, que fue un profesor que nos formó desde el día en que nosotros entramos hasta el día que nos graduamos, Olguita Bucarelli. Y ahí fueron muchos los profesores que nos formaron a lo largo de tres años. Pero importante, cuando tú mencionas, Iván, eso del compromiso. Primero yo vengo del mundo de la medicina. Para estudiar medicina hay que estar profundamente comprometido, porque la exigencia académica para estudiar medicina es demasiado grande. De hecho, yo he dicho en varias ocasiones que el peor de los estudiantes de medicina tiene que leer muchísimo, el peor. Entonces, yo venía con esa dinámica de formación. Mi papá, que es médico también, me llevó en ese, digamos, en ese camino de la disciplina. Y cuando yo vengo con esta formación, con esa dureza académica, fue simplemente mover esa misma dinámica hacia la formación del teatro. Sí. Entonces, mira, dentro de las cosas importantes que reciencian ellos para ir saltando a la gente de delante para atrás y de atrás para adelante, tenemos aquí ahora el póster de esta gran película que es Asalto en Progreso. Ay, 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 ay. Excelente título, que fue al Banco del Progreso, pero también es en Progreso. Ajá. Un acomodamiento ahí del inglés con español, Asalto en Progreso. Esta película, que causó mucha estridencia en República Dominicana, porque es un tema reciente, por unas cuestiones legales, pero el fin es que se fotografió ahí un asunto importante, al ser el primer atraco a un banco en República Dominicana, y al tener ahí a figuras importantísimas, como la de Freddy Verasgoico, como Uchilora, y mucha gente de prestancia en ese tiempo para la sociedad, y eso causó mucho impacto aquí en República Dominicana. En esa película tú tienes un protagónico, que aunque es el malo, es el protagonista de esa película. Sí. Hay un reto muy importante ahí, y es como un actor, que su herramienta principal es el rostro, seguido del cuerpo, tiene que hacer la mayor parte de todo con una máscara puesta. Sí. ¿Cómo puede interpretar Pepe Sierra a ese doctor con una máscara puesta? A mí en la escuela de teatro me dieron una clase que se llamaba específicamente Máscaras, Utilización de la Máscara. Cuando tú ves una máscara, tú tienes que crearle un cuerpo de acuerdo a la percepción que tú tienes de la misma. Cuando yo vi la máscara, y yo la ubiqué en el contexto sociopolítico dominicano, la crucé con las circunstancias del personaje, yo dije, este hombre tiene un nivel de ira, un nivel de desesperación, una angustia terrible, y todo eso yo intentaba trabajarlo, o bueno, lo trabajé desde la espalda, desde la forma de caminar, desde el movimiento de las manos, desde las inflexiones de la voz, porque no cuento con mi herramienta principal, que es el rostro, tengo que canalizar toda la fuerza expresiva hacia otros recursos, digamos que secundarios, la corporalidad y ese tipo de cosas. Fue, digamos que, no complicado, pero sí fue un reto. Fue un reto bastante, porque en cine no se suele trabajar corporalidad. Eso es más teatro. Es más para teatro. Pero el hecho y la experiencia que acumulaste en teatro, te permitió hacer un rol de cine que sí llevaba mucho del lenguaje corporal. Sí, absolutamente, y agradezco profundamente esa clase de máscara que me dieron hace quizás 16, 17, 18 años. Excelente. Pepe, esta interpretación de la mano con otras que has hecho, estuviste en Cocote también, un personaje de reparto allí. ¿Cómo fue la experiencia? Este es el póster bellísimo de Cocote, con un gran actor también que te acompañó ahí. ¿Cómo fue la experiencia de Cocote? Mira, Nelson Carlos de los Santos definitivamente es uno de los directores más importantes en República Dominicana. De hecho, es quien más lejos ha llegado en reconocimiento internacional. Nelson es un tipo que está muy claro de lo que quiere. Independientemente de si sea estéticamente viable o lo que digan los demás, él sabe lo que él quiere. Cuando tú estás con un director así, tú te sientes muy cómodo porque o nos, perdón la palabra, o nos jodemos todito o salimos adelante todos porque el director está muy claro, él sabe lo que quiere. Entonces, era una película con una textura rural, no solamente en la fotografía, sino en las actuaciones, en el discurso. Y eso también a mí se me puede hacer un poquito cercano porque mis padres, que son del sur, yo tengo mucha experiencia con la vida del campo. Entonces, este personaje que era un policía corrupto, pero de campo. Entonces, era básicamente, como te mencioné ahorita, sacar de esa mochilita de experiencia y ponerlo al servicio de la película. Excelente, excelente. Dentro de las tantas cosas que ha estado este actor, que tengo a un actor aquí, aspirante a actor, amigo mío, que está celoso de todas las películas que Pepe ya ha hecho. Saludo para Kukizun. Tenemos la participación de una película importantísima, que es La vida de Freddy Barasgoico, que hablábamos de él acerca del atraco al banco. Pero en este caso es Giancarlo Vera, que dirige esta película de su padre biográfica. Entonces, ahí te tengo que interpretar otra vez a una figura súper icónica de República Dominicana, que es nada más y nada menos que Felipe Polanco Boruga. Así mismo es. Es que somos así. Háblame de eso, Pepe Sierra. Mira, cuando a mí me dijeron, porque yo no castillé para Boruga, a mí me dijeron, Pepe, te necesitamos para que haga Boruga. Yo dije, Boruga, pues es un ícono, ese señor es. Cuando aquí se reescriba la historia del entretenimiento en República Dominicana, hay que escribir sobre Felipe Polanco Boruga. Probablemente uno de los cómicos más efectivos de la historia en República Dominicana. Entonces, fue para mí un gran placer. El personaje no era tan largo dentro de la película. Me habría encantado que desarrolláramos un poquito más el personaje. Sin embargo, no estaba planteado así en guión. Pero ya, y esto lo digo con un poco de egoísmo, me di el lujo de interpretar a Felipe Polanco Boruga. Eso es una gran cosa. Así es. Aprovechamos para hablar a Felipe Polanco Boruga, que si te fijaste, en ese pasillo hay una imagen del impreso. Claro que sí. De parte de Gente que Ríe, que ahí le hicimos su justicia a Felipe. Claro que sí. Reescribimos la historia en Gente que Ríe, un proyecto de Colombia Alcántara, que de aquí le mandamos un saludo. Bueno, hablando ya de las influencias internacionales, antes de seguir con el periplo de tus películas, que si las hacemos todas, señores de Programa Dura, está pasado mañana. Pero antes de seguir con eso, quiero que nos hables de las influencias internacionales que tú has recibido. Tú tienes formación local de teatro de aquí, pero desde la distancia nosotros vemos la influencia que tienen actores, ya sean suramericanos, europeos, de Hollywood, estadounidenses. ¿Cuáles actores te han influenciado a ti? Mira, en Latinoamérica hay un referente que yo creo que ese hombre pudiera influenciar actores hasta chinos, tailandeses, haitianos, de donde sea, y es Ricardo Darín. Ah, es una leyenda argentina. Darín es la organicidad hecha persona. O sea, si yo tuviera que mencionar los dos actores más orgánicos que yo he visto en mi vida, pudiera ser Dustin Hoffman y Ricardo Darín. Entonces, en Latinoamérica, Ricardo Darín, y hay un actor chileno que se llama Alfredo Castro. Impresionante ese actor. De hecho, trabajó en una película, bueno, luego me acordaré, que es sobre un grupo de sacerdotes que son recluidos, o sea, son sacerdotes que han tenido temas de abuso, que son recluidos en un lugar, y ahí como que son entrevistados. Impresionante ese actor. Americanos, bueno, ¿cómo no tomar como referente para mí el actor más importante de los últimos 50 años, que es Robert De Niro? De Niro es, yo siempre digo, uno de los hombres que Dios mandó a la tierra para que nos enseñen cómo es que se actúa. De Niro ya pasó de ser un intérprete a ser un referente. Daniel Day-Lewis, que es un genio de la actuación. Meryl Streep, una señora que no hay forma de describir. Que empezó a los 40 a hacer su carrera y mira los premios que lleva. Sí, o sea, no hay forma de describir el talento de esa mujer. Ella es, si fuera, si trasladamos su efectividad en actuación a ciencia, ella sería una Albert Einstein o algo así. Sencillamente es una persona genial. Entonces, sí tengo referentes, pero uno en particular, Robert De Niro. Como debe ser. Mira, recién, te paso la información, tal vez ya la viste. Robert De Niro acaba de inaugurar en Nueva York un estudio de cines inmenso. Esos grandes estudios que tiene en California, los grandes estudios, los Warner Brothers, él acaba, él y su hijo, que es un hombre empresario también, acaban de abrir en ese sector donde él creció en Nueva York. Un estudio inmenso de cine para, bueno, digo yo, para expresar sus talentos y sus artes ahí. Es un gran aporte, es un regalo que le da para atrás De Niro a Nueva York, que fue su playground, fue su área de juego, donde hizo taxi driver y todo eso. Y le deja ese legado a todo Nueva York, una gran cosa que ha hecho De Niro. Claro. Pepe, hablando sobre los actores que te han influenciado, también nosotros tenemos algunas películas, películas que son icónicas, que a mí, por ejemplo, me influenció mucho para esto de estudiar cine en Estados Unidos, el tema de haber visto American Beauty, entre otras películas, que tú ves como una historia puede tocarte tan profundamente y decir, wow, y eso se puede hacer. Sí. En el caso tuyo, ¿qué película te tocó profundamente? Hay una película que protagoniza Cuba Gooding Jr., junto a Robert De Niro, se llama Hombres de Honor. No es una película de grandes presupuestos, pero es una historia muy poderosa, acerca de uno de los primeros afroamericanos en enlistarse en la Marina de Estados Unidos. ¿Qué les buzo en esa? ¿Quién? ¿Qué les buzo en esa? Sí, el buzo, buzo de rescate. ¿Qué está Robert De Niro? Esa película a mí me marcó en términos no solamente actorales, es que la historia es demasiado poderosa. Un hombre que tuvo todo en contra y aún así salió adelante. Esa película, incluso en temas de fe, pudiera fortalecer tus criterios de fe. Filosóficamente, a mí me gusta mucho Matrix, la parte uno. Y te comento esto, más allá de los efectos especiales, más allá de todo esto, el concepto filosófico que Matrix trabaja, para mí es maravilloso. De hecho, durante mucho tiempo, los filósofos han debatido acerca de si este mundo es una ilusión, y Matrix lo trabaja, creo que de una forma muy inteligente y moderna. Y así hay muchísimas películas, La Vida es Bella, muchas películas que a mí me han impactado muchísimo. Es profético y visionario lo que pasa con The Matrix, una película que los americanos dicen, blows your mind, eso te explota el cerebro, porque lo que ahí pasa, en términos de ver y de evaluar la realidad en la que vivimos, especialmente ahora, Pepe, y te hablo del tema de la modernidad, del tema de la robótica, de la inteligencia artificial, y de lo cerca que estamos, de tener un dispositivo, un celular en la mano, pasarnos el día entero ahí, a otra cosa muy cercana a esa. Sí, claro. La gente, estamos en un multiverso aunque lo tengamos en la mano. Claro. Y mira, Pepe, yo tengo una lista aquí de películas larguísimas, pero entre ellas yo quiero que tú me menciones, de las que no hemos hablado, una que te haya marcado, por ejemplo, tenemos La Trampa, tenemos La Otra Lucha, tenemos Carta Blanca, tenemos Candela, ¿cuál de esas películas que no hemos mencionado, tú entiendes que te impactó a nivel de crecimiento actoral? Cada película que yo he hecho, me ha enseñado bastante, incluso las que me he arrepentido de haber hecho. Pero, por ejemplo, más que arrepentirme, digamos que no me gustaron tanto una vez que la vi, porque yo agradezco a Dios por todo, incluso las películas que no hago y las películas que no me gustan, le agradezco a Dios por todo. Pero si tengo que mencionar algunas películas, mira, la película más importante definitivamente fue la que me abrió las puertas, ¿qué he puesto para mí? Esa película me dio mi carrera en el cine, Veneno, que fue la carrera que me impulsó, la película que me impulsó la carrera donde dijeron, ah, no fue una chepa, lo de puesto para mí, que este muchacho de verdad trabaja sus cosas. Digamos que La Trampa, es una película muy importante, porque fue una película de altísima distribución, es una película muy bien hecha, es una película que está muy bien producida, dirigida por Fran Peroso, pero donde yo tuve la oportunidad de acercarme en términos personales a Raymond y a Miguel. no te imaginas, Iván, todo lo que yo aprendí en términos de ética laboral al lado de esos dos señores. Por eso están donde están en este momento. Al lado de esos dos señores, yo me sentaba con Raymond y Miguel a conversar, y yo los he escuchado, es que son maestros, tú nada más tienes que escucharlo como ellos hablan de su trabajo para nutrirte en términos de cómo debes llevar tu carrera. En La Trampa tú interpretaste a Johnny. A Johnny. Johnny, ¿en qué consistía ese personaje? Bueno, Raymond, que era mi tío, a nosotros nos robaron unos papeles de unas tierras, y nosotros, yo soy hacker, y nosotros teníamos que idearnos un plan para robar para atrás los títulos. No teníamos ningún tipo de experiencia en robos, entonces eso de Tony, imagínate, dos personas que no son ladrones, intentan robar, eso detona una serie de cosas que fueron situaciones muy divertidas. Mira, vamos a hablar en un segundo de directores que te han influenciado y directores que tú sigues, pero antes, para seguir esta línea de lo que te pasó con Raymond y Miguel, hay un tema aquí de la colaboración y de la sinergia que se ha hecho, te he escuchado hablar de lo importante que es el cine que se está haciendo aquí, porque ha habido un híbrido entre el teatro, el actor de formación y el actor popular, que es lo que ha hecho que una cosa y la otra mejoren. Tanto ha ayudado el actor popular que pone en la película, que dice, siempre meten a fulano en esa película, pero es la persona que hace que eso llegue al pueblo, lo hace popular. Claro. Entonces, igualmente, pone un actor clásico, una gente que lleva la experiencia, las tablas y la formación actoral, que ha sido el híbrido que ha funcionado en República Dominicana. Háblame de cómo tú has visto el desarrollo de su República Dominicana. Mira, la mezcla entre los actores populares y los actores de formación fue un gran acierto en el desarrollo de la industria en República Dominicana. ¿Por qué? Porque, como tú mencionas, los actores populares que lo hacen muy bien también en lo que tienen que hacer, por eso tienen tanto tiempo haciéndolo, porque lo hacen bien. Cuando tú mezclas actores populares que te arrastran una gran cantidad de público y cumplen el rol que deben cumplir, que muchas veces es hacer reír, y tú lo contrapones con un actor académico, tú tienes un dos por uno, porque tienes alguien que te entretiene dentro de la pieza y tienes a alguien que tú dices, oh, pero ¿y este actor? ¿y esta actriz? Entonces, la pieza se nutre en términos generales. Muchas veces se quejan de que siempre ponen a las mismas personas, pero el cine es un negocio. Cuando tú inviertes 70, 80 millones de pesos, tú no quieres que tu pieza se quede en que la vean 2,000 personas. Tú tienes que tratar de que tu pieza la vea la mayor cantidad de gente posible. Y hemos ido avanzando en calidad actoral, fruto de que se han introducido, digamos, varias figuras con mucho talento y muy bien formadas, y se han mezclado entonces con estos actores de gran alcance, digamos. Hablemos ahora, Pepe, de los unicornios. En República Dominicana tenemos algunos unicornios que son gente que se ha hecho popular haciendo comedia, y que cuando le dieron el chance a hacer cine dieron cátedra. Chedi García. Sí. Lumi Lizardo. Empezando por ahí, ¿qué te parecen las dos figuras? Mira, Lumi, permíteme iniciar por Lumi, que es un poquito más cercana a mí. Hemos trabajado juntos, tenemos cierto nivel de amistad. Lumi es impresionantemente talentosa. Increíble. Yo hice una obra de teatro con ella, y yo la miraba y yo decía, wow, pero es que esta mujer hubiera tenido éxito en cualquier parte del mundo donde hubiera decidido desarrollar su carrera. Además, bella, elegante. Bellísima. Una mujer, la vi hace, hace un tiempo la vi, una mujer bellísima. Entonces, es que son muy talentosas. Lumi, como te digo, Lumi hubiera desarrollado su carrera en Los Ángeles y muy probablemente lo iba a lograr. Chedi, que es una mujer talentosísima, no solamente para el humor, también para el drama, no olvidemos la lucha de Ana, donde esa señora dio cátedra de cómo se debe actuar a partir de la naturaleza del dominicano de escasos recursos. Entonces, creo que son dos mujeres importantes, valiosas y necesarias para el desarrollo del séptimo arte en República Dominicana y del teatro también en el caso de Lumi. Excelente. Entonces, retomando ahora que este es un viaje Pepe, un viaje variado, un viaje variopinto. Volviendo a las películas, a los directores, por ejemplo, ahora hay una tendencia de grandes directores que ya han venido a reemplazar, la vieja escuela, los Scorsese, los Spielberg, ahora están los Christopher Nolan, está este tipo de directores que han venido a hacer grandes cosas, están los Denis Villeneuve que está haciendo los The Dune. De estas películas nuevas, estas grandes cosas que están pasando a nivel de cine, hay ahora directores asiáticos como la gente de Nomadland y mucha gente nueva que está haciendo cine de calidad con estándares internacionales. De esos directores, ¿cuáles ha captado tu atención? Christopher Nolan. Christopher Nolan es un genio. No hay otra forma de catalogar a ese señor. Donde quiera que ese hombre pone la mano, lo convierta en oro. Puede trabajar con actores de todo tipo. Puede trabajar todo tipo de género. Puede trabajar todo tipo de producciones. Tú le das un millón de dólares a ese señor y te hace una película de Oscar. Le das 300 millones de dólares y te hace una película. Te la firmo en IMAX y te hace... Es una cosa increíble lo de ese señor. O sea, Christopher Nolan es a la dirección de cine lo que Otani es a la... A la béisbol. Son fenómenos. Eso no se forma en academia. Eso no se forma... No hay forma de tú en una academia formar a alguien así. Esos son genios que nacen cada 100 años. Y lo compruebe el hecho de que los productores ejecutivos, la gente que da el dinero, ya le dice, mira, eso es lo que hay para ti. ¿Cuántos son? Sí, pues ahí lo tienen. No tenemos que... Avísame cuando la película esté lista. Así mismo. Y ese es el sueño de cada director, llegar a ese nivel de confianza que el producto que tú tienes en las manos y que vas a entregar, lo vas a entregar a tiempo, en presupuesto y con la calidad que se espera. Así como Christopher Nolan, tenemos... Te hablé de este que es canadiense-francés que es Denis Villeneuve que ha hecho las películas de Dune, que ha hecho películas sumamente interesantes, pero también tenemos un surgimiento de nuevos directores que han venido a hacer grandes cosas en Estados Unidos y a nivel internacional. Son tantas las cosas que se están viendo de asiáticas, películas europeas que también están viniendo a ganar premios y a presentarse en el mundo entero. Hemos visto como en festivales internacionales películas latinas han tenido gran repercusión. Aquí tuvimos esta película del mexicano que era actor de telenovelas, ¿recuerdas? Que era sobre niños... Sí, claro. Esa película se llama El sonido de la libertad. El sonido de la libertad. Esa es una película latinoamericana que dio mucha lucha para hacerse y logró hacerse y sacó a relucir el cine latinoamericano. Mira, mira las cosas en el mundo, las cosas se unen de una manera misteriosa. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría de los siete grados. Todos estamos conectados a esa distancia. A siete, nos dividen siete personas a todas las personas en el mundo. Manny Pérez, uno de mis grandes amigos, trabajó en Son of Freedom. Sí. Una de las películas más importantes del año antepasado creo que fue que salió. Manny comiendo en la zona colonial me contó ciertas interioridades de la película, más que de la película de la historia y de cosas que los, los, ok, los seguridad, había parte del equipo de seguridad eran ex militares norteamericanos que trabajaban recatando niños y trabajaron en la película como seguridad de la misma. hay cosas que yo obviamente no voy a contar porque son cosas muy delicadas. La película trató de manera digamos delicada el tema porque Manny me contó cosas que él sabe que le contaron esos militares. Lo que se vive en ese mundo es horrible. Eso del tráfico de niños es un cáncer de la humanidad. Así es. Así es. Nosotros por eso Pepe asumimos este tema del cine el séptimo arte como una herramienta importante no solo para entretener y divertir a la población sino que sabemos la importancia y la impronta que tiene el cine en la memoria de la gente del colectivo y los cambios sociales que se pueden presentar. Hay muchos hechos históricos que han pasado y que bien ya no se pueden devolver pero hay películas e historias que sellan esos momentos y que siembran de manera indeleble la memoria de la gente. Por ejemplo la Vitevela que lo mencionaste ahorita lo que eso hace con Benigni y como él cuenta una historia una historia terrorífica con tanta alegría pero como también cuenta Spielberg la lista de Schindler entonces yo me engranojo nada más diciéndote el título de esa película ¿cómo el cine puede fotografiar? ¿puede sellar esa impronta a lo que pasó en la humanidad para que aprendamos o para que no se repita o para que revivamos el horror que la gente pudo haber vivido ahí? ¿Qué película te ha causado eso? Esa misma que te mencioné ¿cómo te impactaron a ti? Mira el tema del holocausto judío ese es un tema delicado primero y es un tema muy impactante en términos psicoemocionales el pianista de Polanski es una es una joya una joya una joya de hecho yo me la primera película que vi sobre el tema fue el pianista me impactó mucho y luego vi la lista de Schindler una joya también pero hay una escena en esa película que es cuando Neil Nielsen al final ve a todas las personas que él rescató no recuerdo si fue un anillo o un reloj que él dijo al final él dijo con esto yo pude haber rescatado más personas y él se quiebra emocionalmente mira como actor yo te puedo decir que es muy probable que eso se haya hecho en una sola toma eso es muy difícil de repetir lo que ese hombre hizo él empezó a mirar a su alrededor y se empezó a quebrar a quebrar yo pude haber hecho más pude haber hecho más y eso a mí me impactó muchísimo o sea son películas que te marcan para el resto de la vida Pepe hablando de marcarse hablando de recibir marcas y de recibir transformación en términos de arte en términos actorales nosotros tenemos una lista penosa de actores que han tomado fatídicas decisiones como el caso de Heath Ledger el caso de Robin Williams el caso de Seymour Sailor Hoffman grandes actores brillantes todos que al parecer el tema de los personajes que asumen es un tema tal vez psicoemocional que pasa con esa gente han tomado la fatídica decisión de acabar con sus vidas tú que vives en otras pieles y que te metes en diversos personajes muy distinto al doctor al doctor Pepe Pedro ¿verdad? Pedro Sierra al doctor Pedro Sierra y tú te metes en otras pieles ¿cómo es tu proceso para entrar y salir de esas pieles y volver a ser Pepe Sierra o Pedro Sierra? Yo evalúo e interpreto a bordo los personajes de una manera muy técnica porque yo debo protegerme personalmente de las circunstancias del personaje yo creo que un actor no debería nunca sufrir por su por su trabajo este es un trabajo al igual que hay personas que están en un quirófano trabajando al igual que hay personas que están en un call center trabajando tú estás trabajando como actor yo abordo mis personajes desde lo técnico para que no me afecte en el momento en el que tengo que llorar un actor entrenado ¿sabe qué botoncito tiene que darle interiormente? lloro el tiempo que hay que llorar ni un segundo más ni un segundo menos porque no puedo afectarme tú mencionaste el caso de Heath Ledger mucha gente cree que a Heath Ledger lo mató el guasón yo no creo que haya sido así para mí a Heath Ledger lo mató un uso indebido de la medicación psiquiátrica que él tenía y que su condición se agravó por haber interpretado al guasón no es que el guasón es un ente el guasón no existe el guasón es literatura el guasón es póster el guasón es imagen tú haces con el guasón lo que tú quieras pero aparentemente él estaba enfermo y se desequilibró fruto de este personaje e hizo una una un uso indebido de la medicación que él tenía digamos Philip Seymour Hoffman tenía una adicción muy complicada que es la adicción a la heroína y duró mucho tiempo tengo entendido sin usarla y cuando volvió bueno no su cuerpo no soportó la dosis que que él que él consumió y Robbie Williams un hombre en un caso muy penoso estaba deprimido y la depresión mata así como el cáncer no tratado mata la depresión no tratada mata wow sí wow hemos hablado de Heath Ledger y de otros más hablando así de figuras internacionales que el mundo del cine y del espectáculo del pop culture ha conocido hay algunas figuras icónicas del cine Pepe que imagino que tú has consumido en algún momento que son cruciales para la historia del cine tenemos a Marlon Brando en Estados Unidos tenemos a John Wayne también en Estados Unidos tenemos figuras recientes como Brad Pitt Leonardo DiCaprio exaltando a De Niro y a los demás de esa época y hablamos de ellos claro pero los DiCaprio los Brad Pitt los Edward Norton de esos muchachos que tú has visto crecer qué impresiones te dan esos actores DiCaprio si tú buscas en el diccionario la palabra talento sale una fotito de DiCaprio te sale una foto de Leonardo DiCaprio tengo entendido que él no tiene formación académica es lo que entiendo experiencial él tiene una experiencia porque está actuando desde que era un niño tú viste escústame tú viste qué está matando a Gilbert Grape yo no sé cómo él no se ganó un Oscar exacto yo entiendo que su Oscar se lo deben desde ahí él y Johnny Depp desde niño jovencito que hace un papel de un muchacho con un tema de desarrollo neuronal que no puede valerse por sí mismo Johnny Depp es su hermano mayor que lo cuida una película desgarradora y tremenda adelante él encuentra a su mamá muerta esa película es impresionante mira ese hombre es tú sientes que él lo siente todo en el set él está actuando y él siente la emoción de los demás siente el clima siente todo todo o sea es un tipo impresionante realmente hay un actor Joaquín Phoenix ah tremendo que también hizo el Guasón Joaquín no mira ese es mi Guasón favorito el de mucha gente ese es mi Guasón favorito Joaquín Phoenix también es el talento hecho carne Edward Norton otro otro monstruo Brad Pitt pasa una cosa con Brad Pitt que eso no se suele dar Brad Pitt aparte de un gran talento tiene un ángel que es o sea ese hombre está en una película y no hay forma de tú quitarle los ojos de encima yo tengo un un compañero de trabajo que trabajó con él con Brad Pitt tuvo una conversación con él durante unos minutos y me dice que Brad Pitt llega a un lugar y todo gira alrededor de él pero no es forzado es que el tipo entre y tiene un ángel tan grande que toda la mirada se va donde él hablando de Brad Pitt pienso en el desdoble que hizo para un personaje que no era el más típico para él él hizo como el exterminador de nazis en una de Tarantino en Glorious Bastards en Glorious Bastards que hace un papel muy estridente ahí y vemos como él se transforma pero tiene también esa ventaja aparte del aspecto físico que le favorece mucho ciertamente tiene una calidad actoral tremenda sí, claro tremenda de esa lista de directores que han trabajado con Brad Pitt te mencioné Glorious Bastards que es de Tarantino dime de Tarantino no, Tarantino es Tarantino es de esos pocos directores que hacen lo que le da la gana y le queda bien a mí me gusta mucho cuando un director o un actor se atreve a salir de lo políticamente correcto yo adoro eso cuando no se dejan influenciar por las presiones mediáticas e ideológicas y Tarantino que no conozco cuáles son sus líneas políticas ideológicas pero en sus películas él rompe con eso mira hay una película que se llama wow Dios mío que está John Travolta John Travolta está este señor wow Dios mío que no es la que es Sauma Thurman no, no, no es la primera yo sé a la que te refieres sé a la que te refieres esa es una de sus primeras películas tremenda que es en California que está Bruce Willis esa es su primera gran película mira esa película primero está es una película perfecta para lo que o sea dentro de lo que es y yo me reí tanto creo que en español en tiempos violentos le llaman en español sí sí pero se ya wow Dios mío te lo voy a dar el título ahora un segundito ok Paul Fiction Paul Fiction óyeme mira que Sauma Thurman también como te dije así es tremenda óyeme esa película es tan gloriosamente absurda y fuera del esquema que se estaba o sea de lo establecido no, no, no mira ahí matan a un muchacho por accidente así es y ese que maten a un muchacho cambia toda la historia hay un gángster que lo violan en la película o sea esta película es tan rara y tú dices y hubo alguien que se atrevió a hacer eso en un país tan ideológicamente y que sale Samuel Jackson visitando a la Biblia matando a gente sí o sea en un país tan tan absorbido por las ideologías alguien se atrevió a filmar eso eso para mí fue fantástico eso es bueno a eso tiene varias aristas eso es el lema de la libertad una libertad que le ha salido cara recientemente de Estados Unidos pero sí ha habido libertad de expresión en Estados Unidos esta película a la que te refieres hay una lista lagrísima de gente que accedió a participar en la película simplemente porque ya escuchaban en Los Ángeles el rum rum de este director jovencito Nobel pero que tenía una pluma porque lo de Tarantino más que la capacidad de poner cosas en escenas estridentes y el sangrero es porque tiene una pluma indiscutiblemente única Tarantino escribe unos personajes y unos diálogos que nadie más escribe un diálogo como Tarantino ese diálogo del Quarter Pounder de Travolta hablando del sándwich del hamburger como en Europa una cosa hilarante simplemente que es absurdo así mismo es la métrica de cómo se mide en Europa pero están haciendo esto conversaciones absurdas y estúpidas mientras van a perpetrar un crimen que para ellos es algo diario disruptivo mira tú sabes que no sé si este dato es cierto lo leí en internet que Daniel Day Lewis casteó para el personaje de John Travolta y perdió o sea no sé si será cierto pero tú decís que Daniel Day Lewis perdió un personaje pero supuestamente según lo que leí sí eso sí y hablando de cosas que leímos y que escuchamos de hecho esto lo escuchamos directamente la voz de Bruce Willis decía que cuando él le llega esa propuesta a participar en esta película Tarantino no tenía ni siquiera esperanza porque en ese tiempo Bruce Willis era el actor mejor pagado de Estados Unidos se había hecho Die Hard Duro de Matar se suena como usted elegir ahora mismo a quien te digo no sé ni siquiera tengo con quien compararlo ahora o tú decís la Schwarzenegger en los tiempos que se lo es Terminador que te participa en una película pero los actores en Estados Unidos al menos tienen una una proclividad hacia gravitar hacia los grandes directores no importa ni siquiera cuánto tú les vayas a pagar si saben que tú tienes la pluma que tienes el talento para dirigir vas a contar con esos actores hay un caso también importante que pasa con un grupo con un par de hermanos que no sé si lo han consumido se llaman los hermanos Coen de Coen Brothers los Coen Brothers han tenido en su repertorio a George Clooney a Brad Pitt a Meryl Streep junto a la misma película porque ellos tienen ese magnetismo porque los actores saben que tanto te va a sumar participar a un guion de ellos cuál tú conoces o te ha gustado los Coen Brothers bueno mira justamente te iba a mencionar ya que me mencionaste a los hermanos Coen iba a mencionarte justamente a los hermanos ahora las hermanas Wachowski de Matrix que son tremendos o tremendas o tremendas pero ahí no se sabe son grandes grandes personas ahí no se sabe tú sabes que ellos que entiendo que se rehusaron a hacer la cuarta parte de Matrix ellos no querían al mercantilismo se renunciaron y yo creo que no le hizo bien a la saga la cuarta parte independientemente o sea ocurrió pero entiendo que no que no no debió ocurrir si hay otra película que ellos tienen no sé si tú recuerdas el título creo que Atlas Cloud Atlas de los Wachowski de los Wachowski que ellos escribieron una película es una de las últimas que hicieron luego de Matrix pero ni siquiera fue tan popular porque no la has visto y mucha gente no la ha visto porque fue ya cuando la gente es tan genial a veces tiene elucubraciones y cosas tan intensas por ejemplo ahora para actualizar esto un poco nosotros tenemos a Terrence el que estaba haciendo de Iron Man compañero de Iron Man que es un actor afroamericano clarito él que ahora salió con una teorija de que el uno y uno no son dos pues en fin entonces es como cuando la gente llega a ese nivel de desarrollo de sus ideas que entonces como que la gente espera y que es lo que me está claro entonces en fin esto de los hermanos Wachowski hay varias parejas de hermanos que están haciendo grandes cosas en Hollywood la gente que hizo esta serie muy famosa de Netflix que era sobrenatural es un par de hermanos también pero para volver a los Coen Brothers que te decía grandes directores americanos que además bueno judíos de esa ascendencia judía que hablábamos pero que tienen una pluma que ellos escriben en cine y son como libros cuando un actor recibe un guion de los Coen no puedo poner ni un punto ni una coma y que déjame decir este ching aquí para improvisar tú sabes que eso por un lado cuando a ti te llega un guion tan bien escrito eso puede pasar una de dos cosas cuando tú eres actor o tú entras en pánico porque los actores tendemos a acomodar el texto a nosotros o tú puedes darle gracias a Dios porque vas a interpretar una gran pieza aquí me ha pasado solo una vez con un director que él dijo yo quiero que se haga la pieza como esté escrita no le quiten ni le sumen nada y eso me hizo sentir a mí bastante bien pero no pasa no pasa siempre o sea no es muy común que te lleguen guiones tan perfectamente hechos que que no te dé margen digamos que de cambiar o de mejorar un poquito mira Pepe para no amanecer aquí hablando de cine porque si no te amanecemos aquí los hermanos de los que te hablo son los que hicieron Stranger Things esta serie de Netflix que rompió el internet por la popularidad que tuvo estos muchachos hicieron grandes cosas y ahora para que terminemos con broche de oro viene de teatro hace cine y vemos la importancia que está tomando la televisión o el seriado se están haciendo series como Games of Thrones y cosas tan poderosas como Breaking Bad que tiene una calidad y una puesta en escena aún a veces más importante que muchas películas que se hacen son 12 películas que están haciendo por temporada a nivel de actoral de la escritura del guión de la realización de cómo las cosas se fotografía cuál es finalmente tu impresión sobre las series que se están produciendo internacionalmente ahora mismo entiendo que las series están produciendo mejor contenido muchas veces que las mismas películas cuando yo vi Breaking Bad yo supe que yo estaba viendo una obra de arte Breaking Bad es para mí el mejor guión que yo he visto filmado la mejor transición que yo he visto en un personaje que es pasar de Walter White a convertirse en un monstruo en Heisenberg así se llamaba el seudónimo que lo usó como narcotraficante pero como todos los personajes juegan su papel de manera perfecta yo creo que mira tú sabes que a mí me daba la sensación no sé por qué cuando veía Breaking Bad como de sed como que me daba sed es que te transmite filmado en el oeste seco norteamericano si o sea es que mira esa serie para mí es simple y sencillamente perfecta de hecho Anthony Hopkins le escribió una carta pública a él se llama ese actor se llama bueno ahora mismo no recuerdo pero déjame decir antes de que nos llegue el nombre de él que él viene de hacer papeles de programas infantiles de serie familiar de Malcolm entonces tener la capacidad por eso te hablo del histrionismo y de la capacidad de desdoblarse y de como el padre de la familia el padre de Malcolm de ser un padre nerdo con su lente y su pantalón hasta aquí su camisa se convierte en Heisenberg así mismo él se llama Brian Carston ese actor Brian Carston óyeme ese señor hizo una actuación porque él él pasa de ser un profesor de secundaria con muchos complejos porque no logró grandes cosas en su vida a pesar de tener un gran cerebro a quien le da un diagnóstico de cáncer y él dice yo me voy a morir yo voy a dejar a mi familia con dinero pero empieza a gustarle el mundo del crimen empieza a gustarle ser el terror porque él dice yo soy el miedo yo soy el terror para mí esa serie es indiscutiblemente de las tres cosas de las tres cosas que yo más he disfrutado frente a una pantalla Pepe finalmente finalmente aspiraciones que quiere Pepe hacer cuáles son los anhelos cuáles son las aspiraciones a nivel de cine papeles que te gustaría hacer cuál es la dirección que quieres tomar de ahora en adelante en tu carrera yo quiero seguir trabajando con dignidad quiero que el público siga relacionándose con mi trabajo de una manera positiva y amigable quiero ser que la gente sienta orgullo de mi trabajo quiero empezar a producir teatro de manera más digamos más frecuente claro que sí y seguir contando historias interesantes a mí me preguntan con cierta frecuencia que si yo me quiero ir a trabajar a Estados Unidos no me quita el sueño pudiera pasar o sea pudiera ir a Estados Unidos y volver pero no yo no tengo ese anhelo de ser una estrella de Hollywood excelente salió la noticia de estos días que iban a dar visas chinguen para los dominicanos y tuvimos que amarrar a todo el personal de aquí porque se ha ido Pepe ha sido un placer tenerte por aquí espero que la hayas pasado bien con nosotros luego te invitaremos de nuevo para que hablemos de cine de actores de actrices gracias y muchas cosas que tienen que ver con el arte y el teatro esto ha sido Pepe Sierra gran actor luminaria del arte dominicano de la actuación esto es Cinemag del día de hoy hasta la próxima